Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Eurofound o la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo es la agencia europea que está encargada de llevar a cabo estudios socioeconómicos para la patronal, los sindicatos y los gobiernos de la Unión Europea, así como para la Comisión Europea. Es una de las agencias más antiguas de Europa, está desde el año 1975 en Dublín y uno de los temas principales en nuestra investigación, no solamente en el programa de trabajo actual, sino también en la investigación que hemos llevado a cabo durante varios años, es todos los temas referentes a la política y los servicios para la familia. Así pues, lo que hemos hecho es distintos tipos de investigación para saber cuál es la situación de las familias en Europa y qué tipos de servicios están recibiendo. Tenemos, por ejemplo, por un lado las encuestas que realizamos. Hay dos encuestas principales que recaban información en lo referente a la situación de la familia. Es la encuesta europea de condiciones laborales, que se volverá a repetir en el año 2015. Y más vinculado a la situación de la familia en Europa es la encuesta europea de calidad de vida, que se repite cada cuatro años y la última vez que se llevó a cabo fue en el año 2011. Ahí tenemos varias preguntas respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral, no solamente acerca de cómo el trabajo incide sobre las responsabilidades en el hogar, sino también al revés. Hay preguntas respecto a cómo las responsabilidades y las tareas en el hogar pueden crear dificultades a la hora de concentrarse en el trabajo. Y la información que tenemos muestra que España está a la cola en lo que respecta a la conciliación de la vida familiar y laboral. Tan solo hay tres países, que son Letonia, Chipre y Grecia, donde las personas encuestadas informan de que hay más problemas de conciliación. En España está alrededor de un 70% de las personas que encuestadas dicen que tienen problemas a la hora de conciliar la vida familiar y laboral. Algunas de las razones detrás de estos problemas de conciliación es el hecho de que en España las mujeres pasan, o dedican varias horas a la semana al cuidado de las personas mayores y dependientes. Tenemos que en Europa las mujeres dedican una media de nueve horas semanales al cuidado de personas mayores y dependientes, mientras que en España esto asciende a 14 horas. Y por lo tanto es necesario analizar cómo se puede subsanar esta situación, que tiene implicaciones para la igualdad de género y también para la situación del mercado de trabajo de las mujeres y la competitividad económica de Europa en general. Así pues, aparte de las encuestas que llevamos a cabo, tenemos varios proyectos de investigación viendo cuáles son los servicios que reciben las familias en Europa, cuáles son las buenas prácticas que existen en distintos países de la Unión Europea de las que se puede aprender y cuáles son los principios o las lecciones que se pueden aprender de estos casos de buenas prácticas y de la situación en varios países. ¿Cuáles son algunas conclusiones del estudio que hemos llevado a cabo? Pues en primer lugar, que tiene que haber una mayor implicación de los padres, de los hombres, en este tipo de programas de apoyo a la parentalidad. En este momento, en casi todos los países de la Unión Europea, el porcentaje de padres que participan en estos programas es ínfimo. Más de un 60% de los programas que se ofrecen en Austria no hay ningún hombre acudido a las jornadas que se organizaron. Los hombres suelen ir a, más que a cursillos que se repiten regularmente, a sesiones puntuales. Y esto crea varios problemas de cara a la implementación de lo que se aprende en estos programas, ya que la madre puede ir a recibir uno de estos cursillos, introducir una serie de cambios en el hogar, y el padre, ya que no entiende por qué se están introduciendo estos cambios, puede no cooperar o establecer algún tipo de trabas. Además de esto, hay que tener en cuenta que los abuelos están cada vez teniendo un papel más importante a la hora de proporcionar cuidado a los nietos. Entonces, es necesario tener programas que se ciñen o que van dedicados exclusivamente a los abuelos, que les ayudan a ver cómo pueden transmitir conocimientos, cómo pueden resolver situaciones conflictivas con sus nietos. Y finalmente, también creemos que es importante el que haya servicios que se adapten y que busquen una mayor implicación y una mayor participación de las familias de minorías étnicas, como la población gitana o las familias de inmigrantes, en estos programas.